Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro videoblog de todo lo que está pasando. Entonces yo les quiero contarles muchas cosas. Estoy aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, en la Terminal de Ario, México. Vamos de camino a lo que viene siendo Medellín, Colombia. ¿Por qué voy a Medellín? Se los voy a explicar todo en este video. Bueno, primero que nada empezar por decirles que, pues sí, mi sonrisa no es una sonrisa perfecta. Bueno, ahora ya está rápida, sí lo es, pero antes no lo era y por eso pues tomé la decisión de ponerme carillas. ¿Qué pasa? Las carillas que nos pusieron hace ya creo que dos, tres años atrás no están bien puestas. ¿Qué me ha causado todo esto? Bueno, me ha causado que la encía siempre la tengo inflamada, está cambiando de color y ya empecé pues a sangrar cada vez que me cepillo los dientes. Entonces hablé con un doctor, el doctor me dijo que pues la verdad eso no era saludable, vio mi caso y pues sí, exactamente, nos dijo que pues cambiar las carillas. Es un procedimiento, es un procedimiento, igual odio, porque es un procedimiento que duele mucho. Si ustedes como yo tienen pánico a lo que viene siendo la anestesia, las inyecciones y todo eso, es, uno da, o sea, a uno le da, a mí me da mucho miedo, pero es un, es un cambio o un proceso que tengo que sí hacer, porque pues puede llegar a tener una gengibitis o algo así. Estuve yo viendo pues un poco más de este, de este doctor, la verdad es que me hizo mucho trabajo, entonces lo contacté y bueno, durante varias semanas estuve, él estuvo viendo mi caso y cuál era el mejor, cuál era la mejor opción para yo poder cambiarme pues la sonrisa y sí, justamente tengo que viajar a Colombia, tengo que viajar un par de días en Colombia, es un procedimiento rápido, un procedimiento no más de cinco días, pero al tener las encías inflamadas como las tengo, tengo que justamente pues sí estar un poco más de viajar a Medellín y a mí la verdad no le está en lo absoluto porque me encanta Medellín, soy un fan de Medellín, muchas gracias a Medellín, trato de todos los años ir a Medellín y bueno, pues básicamente este video es todo eso y cuando ver, obviamente, pues el cambio, les voy a enseñar todo el proceso de cómo me va, pero ahora sí, creo que es momento de abordar, entonces, feliz. Y bueno familia, pues ha llegado el día, ya estoy aquí en Medellín, entras a este lugar y ya van a ver, esto parece como una nave espacial así como de Star Wars para todos los fanáticos, me encanta, ya llegué aquí a Medellín, pues nada, es momento de cambiar esta sonrisa, es momento de cambiar estas carillas que la verdad me tienen hinchado toda la encía porque están mal puestas y pues encontré un doctor en Medellín que la verdad vi el trabajo y me encantó, se llama Arias Asterix, pero yo creo que lo de Asterix es por lo siguiente, chequen nada más el flow, el flow que tiene pues toda la oficina. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, ¿vamos para allá? Tú dime, tú dime, ¿sí? Venga, para acá. Chequen nada más, o sea, lo que está más espectacular que aparte toda la nave esta, ahí está el doctor, ¿doctor? Hola. Ahí está el... Te partió esta vista, te partió esta vista que es más bonita. Sí, miren, chequen nada más la vista, está increíble, súper relajante, y obviamente este es el salón de donde se hace la magia. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien o qué? Sí. Muy bien. ¿Presorado para trabajar hoy? Ya sacó el martillo, el todo. El martillo, el celda, el cerucho, la motosierra. Está muy cool. Bueno, ya, como pueden ver, estoy anestesiado y se siente rarito, pero lo que van a hacer ahorita es que me van a quitar todo esto, o sea, todo el diseño de sonrisa que tengo de antes para dejarme descansar un poco las encías y que las encías obviamente mejoren para poder poner un nuevo diseño de sonrisa. Tengo esta cara porque estoy ya anestesiado. Ok, aquí ando con el doctor. Doctor, explícale a la gente porque yo creo que la gente se informe un poco más. Ya les he venido explicando qué es lo que voy a hacer, pero obviamente tú eres el experto en esto, entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Vale, les cuento. Bueno, William llegó a nuestra consulta y él tenía sus encías muy inflamadas. A veces pasa eso cuando las restauraciones quedan desadaptadas. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden sentirse inclusive con sus dedos o sus uñas, qué pena decirlo así, tan coloquial, pero pueden tocarse la encía y si ustedes sienten que hay un espacio, que hay un hueco, que la uña como que se queda y no desliza completamente, ahí se puede quedar atorada la comida y eso puede generarnos una gingivitis, que es una inflamación de las encías. Entonces, ese fue el caso de William y estaban muy, muy, muy inflamadas las encías. No es normal que nos sangren cuando nos cepillamos los dientes o cuando usamos la seda dental. Recuerden que la seda dental hay que usarla todos los días. Por lo tanto, hoy retiramos esas restauraciones que estaban desadaptadas, hicimos una limpieza profunda, retiramos todo lo que había debajo de esas carillas. Posteriormente, pulimos las preparaciones para los dientes y pusimos unos temporales. Vamos a dejar que esas encías descansen un poco, vamos a dejarlas unos días con un enjuague especial, una crema para que nos ayuden a desinflamar más rápido y cuando ya las encías estén completamente sanas, vamos a tomar una nueva impresión y vamos a hacer unas carillas más nuevas que estén perfectamente adaptadas al caso de William y que no nos vayan a generar ese tipo de inflamación nuevamente. Para la gente, el proceso de un diseño de sonrisa es mucho más rápido que, por ejemplo, el que estoy teniendo yo ahorita porque tengo todo el tema este de que hay que esperar que, pero más o menos, ¿cuántos días se demora alguien que se quiera poner? Normalmente es una persona que no tenga restauraciones o no tenga enfermedad periodontal, son cinco días y ya tiene sus carillas, sus 20 carillas. Y tengo ahora unos provisionales que son los que me puso para... Para que no te vayas ahí en ese consultorio con esas preparaciones que tenías. No, la idea es que puedas salir y puedas disfrutar de Medellín estos días. Claro, estoy pensando, estoy pensando si le subo la foto o no de cómo se ven los dientes. ¿Qué dices tú? Sí, claro. Yo opino que la otra con las preparaciones no. No, ok, con las preparaciones no. Pero bueno, si quieres yo me puedo quedar un par de días más aquí en Medellín, la verdad es un espectáculo, pero nada, la voy a seguir grabando y es muy buena información para todos ustedes, para la gente que tenga en mente, que quiera un cambio de diseño de sonrisa, esto es una muy buena opción. Pero también, obviamente, ¿tú recomiendas a la gente que se haga estos tratamientos? Sí, hay que ser muy conscientes que no todas las personas son candidatas o aptas para hacerse carillas o veneers. Siempre es muy importante hacer una consulta, una valoración, nosotros siempre pedimos unas fotos para tener una idea de los pacientes. Recuerden que el mejor paciente para hacerse un diseño de sonrisa o ponerse veneers es aquel que ha terminado un tratamiento exitoso de ortodoncia o que pues por beneficio de la vida nació con sus dientes en una buena oclusión o una buena mordida. Pero ojo, no todas las personas son aptas para los veneers. ¿Escucharon? Muy bien. Así que a continuación verán más cosas de, verán más este proceso que la verdad es un proceso que a mí me da, ah, eso es otra cosa que quería decir, a mí me da terror, pánico venir al dentista. ¿Por qué? Porque ya es la tercera vez que me cambio los veneers porque las primeras dos veces me los pusieron mal y la verdad es que no me molestó, estuvimos aquí como cuatro o cinco horas, ¿no? Sí, más o menos. Pero la verdad no me molestó, entonces también es súper importante decirlo. Así que, doctor, muchas gracias y nada, pues aquí quédense por acá porque vamos a seguir enseñándoles este proceso de este cambio de sonrisa de William Valdez. Y...